comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy por el apartado municipal porque tenemos que reseñar que ha comenzado el año y lo ha hecho con un ligero aumento en el caso de personas infectadas por el coronavirus por lo que el ayuntamiento de motril y con concretamente el área de deportes esperará a conocer la evolución que tenga la pandemia en los próximos días así como la determinación que tome sanidad para determinar si se comienza a desarrollar actividades deportivas que no se encuentren federadas y que se organizen directamente desde el propio área de deportes hacemos relación a las escuelas municipales bueno aún no sabemos todavía los datos que nos van a ofrecer la autoridad sanitaria pero que creo que al principio va a ser negativo pero pienso que los motrileños y los españoles en común sabemos cómo se remonta este tipo de situación y que volveremos a estar en una situación ordenada y así poder poder disfrutar del deporte y de muchísimas actividades que se nos están negando todo apunta que el deporte municipal tardará todavía en arrancar si el deporte municipal hasta que no esté todo controlado va a ser complicado que avance simplemente funcionarán los deportes federados como han estado funcionando hasta ahora y en el momento que nos den vía libre pues podremos poco a poco meter el deporte municipal que tenemos una gana de norma y una gana de trabajar para que salgan cosas nuevas hoy bien con formatos diferentes o bien con protocolos actualizados y poder disfrutar del deporte que mucha gente lo está echando en de menos y ahora nos vamos al deporte federado concretamente al fútbol y al equipo representativo de la tercera división el club de fútbol motril que este próximo fin de semana comienza la segunda vuelta de el campeonato lo hará frente al palo y una segunda vuelta en la que el entrenador blanquiazul miguel novo confía en sacar mejores resultados que en la primera vuelta donde hay que reseñar lleva seis semanas consecutivas sin conocer la victoria por lo que confía en que se rompa esa racha en esta próxima jornada hemos tenido una fase muy positiva que es la fase atacante donde hemos hecho bastantes goles y una fase negativa que la fase defensiva donde necesitamos pues ser más sobrios más solidarios porque hemos encajado 15 goles nueve partidos lo cual son muchos no pero bueno ahora se trata de de aprender de los errores para no volver a cometerlo y de las cosas que se han hecho bien para intentar seguir haciéndola bien incluso aumentarla miguel pero qué ocurre para que cambie tanto el equipo de esa primera parte del campeonato donde ya todo el mundo cantaba y decía que íbamos a ser uno de los claros aspirantes a esa segunda parte donde estamos hablando de casi casi salvar la categoría lo que cambia hay varios factores no uno de ellos es que tenemos las lesiones que tenemos coinciden que todas han sido en la retaguardia o sea los dos zurdos que hay que puedan jugar en defensa no peri y miguel mardonado pues han tenido lesiones que le han apartado de ahí luego también ha habido lesiones de centrales y había un momento donde hemos tenido cinco lesionados y de los cinco cuatro eran defensas de hecho ha habido partidos donde un extremo totalmente o delantero como es oscar vega pues ha jugado de lateral a izquierdo había un momento donde medio centro han tenido jugado de centrales y además de eso pues existe una digamos mentalidad de que de jugar cuando se tiene el balón lo cual está muy bien y lo cual sirve para gestar jugadas de ataques pero luego cuando se pierde pues tenemos que que cambiar sí y ser pues más agresivo está más arropado y bueno es una especie de circunstancias que se han unido pero sobre todo se han unido y se han evidenciado más en los dos últimos partidos porque en los otros dos que se han perdido a pesar de perder en málaga que tiene un equipo donde no solamente tiene una calidad técnica grandísima que le hace tener mucha precisión sino que tiene el otro factor importante en el fútbol como es la velocidad o sea el malagueño tiene precisión y velocidad que es muy difícil conseguir y entonces ahí pues bueno ellos sí aprovecharon sus oportunidades y nosotros no no y el día de el vélez no el día del vélez el partido yo creo que se hizo un buen partido ante un gran equipo un equipo profesional que sabe a lo que juega y que tuvimos la mala suerte de no aprovechar o el poco acierto no aprovecharon nuestras ocasiones y a ellos en una sesión al portero pues se le dio una ocasión y lo aprovecharon no entonces ahí no hay partidos que se puede perder si haciendo las cosas a pesar de hacer las cosas bien y hay otros como el caso de la laureino y el estepona pues donde digamos los errores atrás nos penalizan y tenemos que conseguir que eso nos pase no entonces ahí es donde digamos tenemos que trabajar tenemos que insistir tenemos que darnos cuenta que no siempre vamos a ganar como pasó con él con el palo y con el torremolino no que metemos tres goles o metemos cuatro hay veces que no se puede meter tres o cuatro goles entonces metiendo un godo pues tenemos que tener opciones para ganar y para eso es importante que cuidemos lo que es nuestra portería y no demos opciones no al equipo contrario y a lo que sí se ha visto en esta primera vuelta es que no hay ningún equipo superior al motril si exceptuamos al atlético malagueño que sí demostró esa superioridad con lo que en la segunda vuelta puede ocurrir cualquier cosa no sí puede ocurrir cualquier cosa como bien ha dicho tú el malagueño es un punto y aparte porque tienen jugadores de dos sitios somos profesionales están en una edad magnífica la circunstancia económica del primer equipo hace que continuamente vayan cinco o seis en las convocatorias entonces los chavales están en un momento espléndido pero luego hay buenos equipos que la única ventaja que tienen con sobre el motriz es que pueden entrenar por la mañana dedicarse a eso y el motriz pues tiene que entrenar a las ocho de la noche entonces muchos jugadores vienen de trabajar y eso se nota pero en el cómputo de luego de lo que es el partido pues no no han sido superiores ninguno no hay buenos equipos entonces tenemos que conseguir pues pues eso no lo que es no solamente a los que se le ha ganado por ver a ganarles sino a otros que se ha cometido errores pues cuando nos enfrentemos con ellos tomarnos la revancia y no cometer esos errores y llevarnos también resultados y al principio hablábamos de la situación sanitaria que afecta directamente al deporte y al deporte municipal pues ahora lo hacemos en otra actividad deportiva como es el gol porque pese a las dificultades que existen en la actualidad el club de gol los moriscos si se cumplen las previsiones sanitarias de mejora proyecta reactivar este año la puesta en marcha de una escuela infantil de gol en la que podrían participar los escolares de la comarca y que cumplirá con todos los requisitos y protocolos establecidos por sanidad así lo indica víctor casado un poco estamos todavía yo creo empezarán al principio de enero si cambiaste un poco empezaremos otra vez pero es que está muy complicado el tema y entonces es muy complicado mismo yo prefiero darle a los alumnos adultos que son más fáciles de llevar y se controlan un poquito más con ellos son más de toquetear todo y es muy complicado pero empezaremos ahora a principio de año forma de un deporte que se juega con muchas precauciones no si se juega con precauciones cuando estás jugando el campo realmente si juegas con precauciones no te acerques estás muy lejos uno de otro no hay problemas en el tema de contagio ya cuando hay una escuela que son más niños que están más juntos y es un poquito más complicado pero en el campo realmente no tienes ningún problema y yo creo que es la parte más segura de cualquier ciudad de cualquier municipio que haya en un campo de golf una escuela con la que pretende que se incorporen los más pequeños a esta actividad deportiva y que vayan conociéndola poco a poco lo que se pretende es que los niños de la zona y que nunca han jugado que empiezan a jugar el golf que vean lo que es el deporte porque aparte de ser un deporte como otro cualquiera es un deporte que tiene mucha integración porque juegas con muchos niños tienes partidas entre 3 4 jugadores y eso al final hace mucha afición y hace que los niños al final tengan una disciplina y un deporte más en el que puede practicar el año pasado hicimos una actuación con los colegios lo tenemos preparado pero por culpa de la pandemia no podemos empezar pero vamos a dar clase a todos los niños de los colegios de la zona para que por lo menos sepan lo que es el golf es importante que conozcan un deporte porque la la idea que se tiene de este deporte es completamente distinta a la realidad no totalmente distinta porque vamos a ver aquí con un juego de palos de 130 140 euros puedes jugar 10 años al golf y realmente no es caro porque venir a pegar bolas a un euro pegas un cubo de bolas dos euros pegas un cubo de bolas y después jugar si te vas a jugar campos como balderrama campos si cuesta dinero pero campos como estos son bastante baratos para jugar y anualmente juegas pagas muy poco y puedes jugar bastante bien píctor normalmente el niño cuando viene aquí al campo de golf que es lo primero que dice que lo que hace bueno lo hacemos con ella empezarle a enseñar lo que es el deporte cómo se coge el palo la manera de jugar y sobre todo también un poco de disciplina en el tema de golf porque es un sitio que está un poco más en silencio no que correr los niños saben que son todos mucho de correr mucho de moverse y entonces pues gracias a eso sí ganan disciplina más las contamos con unas instalaciones perfectas para el aprendizaje si la verdad que existe un campo muy bueno cerca de la playa que es muy bonito la zona de predica está muy bien tenemos zona de proche zona de paz y la verdad que es un campo que si no quiere aprender no es porque no tenga ninguna instalación para hacerlo este es una buena instalación y están muy buenas condiciones así cuando sería lo ideal para comer es depende de simplicidad lo que te he dicho antes hay jugadores que con dos o tres años le pegan muy bien y juegas con cinco o seis no le pegan bien entonces ya depende mucho del niño pero hay niños que han empezado con dos y tres años y hay niños que empieza con cinco para la normal son cinco o seis años pues mañana nos centraremos en lo que va a dar de sí el fin de semana deportivo en motril y comarca espero que sus majestades los reyes magos de oriente hayan sido generosos con ustedes que le hayan traído muchas cosas pero sobre todo que les traiga mucha salud en este año 2021 nosotros mañana a la misma hora una vez terminado el diario comarcal volvemos con más información de carácter deportivo que lo pasen ustedes bien hasta luego